Muy contentos por la victoria sin duda, pero es verdad, hemos sufrido y no solo al final, en la segunda parte hemos sufrido mucho. La verdad ha demostrado que es un gran equipo, ha hecho una segunda parte muy buena, nos ha hecho sufrir mucho y doblemente contentos quizás por eso, porque hemos sabido sufrir y hemos ganado. Ellos tienen un gran equipo, en la primera parte ha estado igualado, hemos jugado una buena, creo que una muy buena primera parte, teniendo en cuenta al rival que tenemos delante. Hemos hecho lo más difícil posiblemente que es ir poniendo el partido a favor, incluso en el marcador, pero en la segunda parte ellos han desplegado un juego ofensivo, sobre todo combinativo, a pocos toques, creando superioridades en banda y es donde más nos han hecho daño, en ese juego combinativo por banda y creando superioridades. Nos ha costado Dios y ayuda de defender, pero el equipo ha vuelto a dar una lección de trabajo, no solo de volumen, sino de colocación, de ajustes, de defensa tácticamente muy bien y hemos tenido que jugar esa otra situación, de vernos superados en el centro del campo, pero hemos jugado bien esa situación. Sí damos descansos cuando vemos necesario y lo que está claro es que no hemos hecho una plantilla infinitamente superior, pero sí la hemos compensado, es verdad, es evidente que tenemos más cartas y que ahora podemos prescindir de un jugador un domingo y sale otro y efectivamente cumple. De ahí que el equipo, con alguna sustitución respecto a otros domingos, pues ha vuelto a hacer una primera parte muy buena contra un rival muy bueno y lo hemos superado en el juego y en el marcador y luego en cambio en la segunda parte ellos han sido mejores y hemos sabido jugar ese otro partido y lo hemos sabido jugar y por eso hemos ganado. Sí, bueno, hace tiempo que está entrenándose ya mucho mejor y que está llamando a la puerta de la posible titularidad, lo que pasa es que está cara, lógicamente, y si es verdad que el partido estaba en un momento muy delicado, ahí nosotros posiblemente hasta por una imprudencia teníamos que decidir o meter un defensa más y tratar de mantener el resultado, pero de la misma forma estás mandando un mensaje al equipo demasiado defensivo quizás y no nos ha parecido oportuno y te la juegas un poquito a ese ida y vuelta que nos ha salido, pero otro día podría no salir. El resultado posiblemente, pero el juego ha demostrado que hemos jugado contra un equipo de nuestro nivel, que en la primera parte hemos sido mejores y en la segunda han sido ellos, aunque repito que le doy el valor también a la segunda parte de haber sabido ser inferiores y trabajar y que no nos generasen demasiado peligro, aunque han llegado. Y sí que el resultado es contundente, pero al final se vuelve a demostrar la igualdad que hay. No hemos sido muy superiores a ellos en absoluto en el cómputo general. Bienvenida la victoria, pero va a haber muchos partidos así y no siempre los vamos a ganar. Quizás ahora, después del partido, pues sí que ves y te agrada, es verdad, te cedo hoy. Es verdad que después de que tú has hecho tu trabajo miras a los demás y te alegra ir recortando, ¿no? Pero debe ser en ese orden. El día que estemos más pendientes de otro campo que del nuestro, malo. Pero es cierto, la jornada acompaña, pero también es cierto lo que siempre repito, queda muchísimo, queda muchísimo y alguno de los de arriba pinchará y de repente aparecerá en la mitad de la tabla y al revés. Entonces tampoco es tan importante ahora quién llevas al lado, ¿no? En la carrera. Bueno, el marcador es el que es. Quizás si en juego puntuara, pues nosotros hubiéramos ganado, ¿no? Pero sí que es cierto que ellos han aprovechado más de los errores nuestros que nosotros de ellos, ¿no? La primera parte donde, bueno, estaba igualada y un error nuestro, una pérdida de balón, hemos permitido el primer gol. Ellos ya estaban más esperando el error que nosotros hiciéramos para aprovecharlo, ¿no? La segunda parte, yo creo que hemos hecho una gran segunda parte. Hemos trabajado muy bien, hemos tenido la pelota. Nos ha faltado quizás el control y la finalización en los metros finales. El campo estaba rápido y, bueno, en dos errores, en dos pérdidas, pues al final, obviamente, el resultado es muy abultado con lo que se ha visto, ¿no? El partido, ¿no? Salamanca siempre ha sido candidato, en principio. Siempre lo hemos tenido como un equipo fuerte de la categoría y sabemos que tiene muy buenos jugadores. Obviamente sabíamos que era una oportunidad para ellos, el ponerse a dos puntos y estar mucho más cerca del play-off. El árbitro, tampoco quiero opinar. Bueno, ya digo que solo en una jugada que mi jugador es en el segundo gol, pero vamos, tampoco quiero opinar del árbitro. Yo creo que hay que estar contentos con el esfuerzo que ha hecho el equipo. Nos vamos muy satisfechos, sobre todo de la segunda parte, no tanto de la primera, pero nos vamos muy satisfechos y el fútbol es así. A veces te llevas en esos minutos finales dos goles cuando nosotros hemos ido un poco a tumba abierta a buscar el empate y la victoria. Siempre lo hemos buscado desde el primer momento, ¿no?